Este vídeo está patrocinado por NordVPN. Los que me conocéis de hace tiempo sabéis que yo me dedico a la industria textil. El caso es que hace tiempo una vez fui a Egipto a visitar a un fabricante y de repente entro y me lo encuentro cosiendo miles de camisetas de Taylor Swift y me quedé guau. Y entonces les pregunté, ¿hacéis el merchandising de Taylor? Y me dice, sí, sí, hacemos decenas de miles de camisetas todos los meses. Entonces les pregunté, oye, ¿quién gestiona el merchandising de Taylor Swift? Porque al final tres compañías gestionan el 90% de los artistas del mundo en gestión de merchandising. Y me dicen, no, no, lo gestiona ella directamente. Evidentemente no la propia Taylor, pero sí el equipo directamente que trabaja con ella, no utiliza empresas de gestión de merchandising. Y me dicen, es más, todas las semanas viene su avión privado y lo cargamos de camisetas y se va para Estados Unidos. El caso es que Taylor Swift se había dado cuenta de que utilizar su avión privado como carguero era más barato que utilizar los propios cargueros de terceros. En fin, esto puede quedar como una anécdota, pero es un punto que ayuda a entender algo muy importante de la carrera de Taylor Swift y es por qué tiene tantísimo dinero. Y esto es importante en el sentido de que la razón por la que Taylor Swift gane tantísimo dinero no es tanto por sus números, que ya de por sí son impresionantes, sino porque la carrera de Taylor Swift es el ejemplo de una carrera bien gestionada desde el punto de vista comercial, bien gestionada por ella misma. Y es importante porque nos deja lecciones muy interesantes de qué deberían hacer los artistas para gestionar sus carreras. Al final, todas las generaciones han tenido un artista de referencia que les ha dicho al resto qué es lo que tenían que hacer para mejorar sus carreras desde el punto de vista comercial. Mick Jagger fue el primero en crear su propia discográfica, Michael Jackson se hizo el mayor accionista de Sony, Ray se ha convertido al Wootan Clan en todo un imperio del merchandising que iba de ropa, camisetas e incluso videojuegos. Pues bien, a día de hoy, con diferencia, el referente indiscutible de qué es lo que hay que hacer es Taylor Swift. Y eso que no lo tuvo fácil, Taylor Swift firmaba su primer contrato con 15 años, viene de una familia de clase media que no está metida en la industria. Ese primer contrato que lo hace, lo hace con una discográfica media, en un momento de vacas flacas para la industria, un contrato que a lo mejor técnicamente no es un contrato abusivo, pero sí estaba en los límites de lo abusivo. Sin embargo, ha sido capaz de darle la vuelta y convertir su nombre y toda su carrera en un increíble imperio. Y nos lo deja gracias a tres grandes lecciones de qué es lo que deberían hacer los artistas, pero sobre todo gracias a dos grandes guerras que libró en la industria discográfica, que han sido dos terremotos de los más grandes que hemos tenido en la industria del siglo XXI que han dejado consecuencias para todos los artistas. Pero antes de nada, este vídeo está patrocinado por NordVPN. Hace poco me patrocinaron un vídeo y la verdad es que tuvo una respuesta bastante positiva que hubiésemos tenido un patrocinador que nos ayude un poco a potenciar el canal. Así que han decidido continuar apostando por nosotros. ¿Qué es NordVPN? Pues es el VPN de referencia. ¿Y qué es el VPN? Pues básicamente es una aplicación que tú te instalas en cualquier dispositivo y cambia la ubicación de tu teléfono, tu tablet o el dispositivo que sea a donde tú quieras. ¿Y esto para qué sirve? Pues lo típico. ¿Que de repente quiero ver contenido que no está disponible en España? Pues cojo el VPN, me conecto en Estados Unidos o en Japón y de repente puedo ver el contenido que tienen allí. ¿Que estoy de viaje y quiero ver el contenido de España que está bloqueado en otros países? Pues cojo el VPN, me conecto en España y automáticamente todo el contenido que solo está disponible en España pues lo puedo ver. No solo eso, también sirve para establecer conexiones seguras si vas a conectarte a un wifi gratuito, lo cual si viajas bastante te da la vida y te ahorra bastantes sustos, que es lo que me ha pasado a mí. Y claro, ahora con esto de la inteligencia artificial, por ejemplo, muchas aplicaciones de inteligencia artificial están empezando a bloquearse aquí en Europa. Así que hace poco de repente Google anuncia Gemini, pero Gemini no va a funcionar en la Unión Europea por paranoias de legislación. Me conecto a Estados Unidos y entonces puedo acceder a Gemini. Tener un VPN que cambie tu geografía y tu ubicación cuando quieres, yo creo que es más interesante que nunca. En fin, si os interesa, podéis ir a NordVPN.com barra MRC de Music Radar Clan, donde os dan 30 días de prueba con garantía de devolución. Y si os suscribís por dos años con esto, pues también os regalan cuatro meses más. Así que lo tenéis aquí www.nordvpn.com barra MRC de Music Radar Clan. Y ahora sí, seguimos con las tres grandes lecciones de la industria discográfica que nos deja Taylor Swift. La primera, el control es más valioso que el dinero. Esta lección la aprendió Taylor Swift por las malas. Con 15 años firmó un contrato en el que a cambio de un anticipo de dinero que parecía bastante importante de aquellas que hoy, visto con perspectiva, teniendo en cuenta que es Taylor Swift la cantidad puede parecernos irrisoria, en el que cedió la propiedad de sus masters de bastantes años a cambio de un anticipo de dinero. No tardó mucho en darse cuenta de que eso era una pésima idea. Y desde ese momento, Taylor Swift ha focalizado todos sus esfuerzos en una labor importante. No tanto en ganar dinero, sino en ganar todo el control posible sobre su contenido. Y una vez que tienes el control, gana lo que puedas. Y así es como Taylor Swift progresivamente a lo largo de su carrera se fue haciendo con el control de todo lo que ha podido. El control de sus giras, el control de su merchandising, el control de los procesos de grabación, el control del equipo que la rodea, de los artistas con los que trabaja, de las licencias musicales para anuncios de televisión, para promociones, para películas... Para Taylor Swift es mucho más importante el control de su contenido que el dinero que reciba por él. ¿Qué pasa? Que a la larga, si piensas en eso, acaba siendo más rentable. Porque cuando tú controlas tu contenido, después consigues ganar más dinero con el contenido. Es complicado, lleva tiempo, puede salir mal. Pero a la larga, si eres ambicioso y sobre todo, si quieres controlar bien tu carrera, tendrás que hacerlo. Número 2. Tu imagen vale oro. Este es uno de los puntos más interesantes de Taylor Swift, teniendo en cuenta que ya tiene una carrera bastante larga. Y es que ha conseguido sobrevivir muchos años sin grandes polémicas, sin grandes escándalos, sin comprometerse con opiniones demasiado controvertidas, sin sobreexponer su imagen, sin ligar su imagen a campañas de publicidad comprometidas con productos que pueden ser cuestionables... La polémica te da popularidad, te pone en boca de todos, pero es mala para el negocio. ¿Y qué ha conseguido con esto? Pues que Taylor Swift es una persona que hace pocas campañas publicitarias, pero todas son increíblemente rentables, y sin embargo ninguna de estas campañas publicitarias la ha erosionado como artista. Primero porque no han sido muchas y segundo porque no se ha metido con ningún producto que pudiese ser mínimamente polémico. De hecho, lo que es curioso es que, aunque Taylor Swift nunca ha tenido ninguna gran polémica, nos ha dado grandes lecciones de cómo gestionar las polémicas, porque al final la polémica, aunque tú no quieras, acaba viniendo a ti. Y sin embargo, Taylor Swift ha sabido gestionar increíblemente bien todo un ejemplo de cómo gestionar cuando alguien te salpica con una polémica en la que no te quieres meter. Como cuando, por ejemplo, una vez estaba recogiendo el premio al videoclip del año y de repente Kanye West salta al escenario y la humilla diciendo que ella no se merece el premio y que se lo merece Beyoncé. De repente se ve humillada delante de todo el mundo. ¿Y qué hace? Podría haber insultado a Kanye West, podría haberle dicho de todo, podría haber empezado una guerra contra él, pero no. Se limitó a decir que le daba mucha pena que hubiese ocurrido eso, que creía que no se lo merecía y que sin embargo Kanye West le parecía un gran creativo, un gran artista que admiraba su trabajo y que no entendía por qué la había tratado así de mal. Parece que todo el mundo sabía sobre nuestro encuentro infamoso en los VMA, pero algo que no sabéis es que el álbum Kanye West, College Dropout, fue el primer álbum que mi hermano y he comprado en iTunes cuando era 12 años. He sido un fan de él desde que me recuerdo, porque Kanye define lo que es ser una fuerza creativa en la música, la fiesta y, bueno, la vida. Número 3. Cuida de tu público y tu público cuidará de ti. Si hay alguien que cuida bien a su público y que ha sabido tratar bien a sus fans, esa es Taylor Swift. Interactúa con ellos en las redes sociales. Que hay muchas peleas por sus conciertos, da más conciertos. Que hay problemas y polémicas con las entradas, amenaza a Ticketmaster y se queda tan ancha. Que hace una camiseta, se agota y los fans se quedan frustrados, la vuelve a fabricar y ya está. Que se quejan de que el merchandising es muy caro, pues le baja el precio. Que los fans de la primera fila lo están pasando mal, pues les damos botellas de agua, les damos comida porque llevan horas esperando o lo que haga falta. Si hay algo que nos ha enseñado Taylor Swift es que un fan contento es un fan rentable y un fan contento es un buen activo que te puede ayudar cuando más lo necesites. Pero al margen de esos tres consejos, yo creo que lo más grandioso que hizo a Taylor que lo ha convertido en una superheroína fueron las dos grandes batallas que ha librado en esta industria. La primera contra Spotify en el gran lema, a veces para ganar hay que saber perder. Con Spotify expandiéndose por Estados Unidos, de repente Taylor Swift tomó una decisión de lo más polémica. Siendo la artista más escuchada de Estados Unidos, decide retirar su catálogo de Spotify, frustrada porque no terminaba de verlo claro, le parecía un negocio completamente ruinoso y encima ese plan de escuchas gratuitas que tenía Spotify le parecía el colmo. De repente un día decide tirarle un pulso y retirar todo su catálogo de la mayor plataforma de streaming del mundo que era Spotify. Y esto, a ver, era la primera artista que lo hacía. No, en ese momento muchos artistas estaban librando la misma guerra. Artistas como Tom York, como Rammstein, los propios King Crimson estaban haciendo lo mismo, pero Taylor Swift era la segunda o la primera artista ya más escuchada del mundo en esa época. Y que se fuese Taylor Swift, teniendo en cuenta que Spotify estaba empezando su expansión por Estados Unidos, era una enorme guerra de desgaste por a ver quién perdía más. Para Taylor Swift esto era una merma de los ingresos enorme, teniendo en cuenta que era la artista más escuchada del mundo. Para Spotify, expandirse en Estados Unidos sin tener el catálogo de Taylor Swift era una guerra perdida. Y lo que parecía una guerra de unos meses y una rabieta se acabó convirtiendo en una guerra de desgaste que duró años y que hizo perder a las dos partes muchísimo dinero. Si fuera poco, el problema de Taylor Swift no fue tanto la guerra con Spotify, sino que al poco tiempo empezó también una guerra con Apple Music. Apple Music, para mejorar su expansión, decide empezar un periodo de tres meses de prueba gratuita en los que le dijo a los artistas que no les iba a pagar por las escuchas el periodo de prueba, a lo que Taylor Swift se queda tan ancha y le manda una carta a la propia Apple diciéndoles literalmente si yo a ti no te mando ir regalando teléfonos móviles por ahí no sé por qué tú tienes que ir regalando mi música sin mi permiso. Amenazó con retirar el catálogo de Apple Music al mismo tiempo y al final consiguió lo que quería. No solo consiguió que Apple Music le pagase por las escuchas del periodo de prueba de tres meses, sino que consiguió que a todos los artistas les pagasen por las escuchas del periodo de prueba de tres meses. Porque para Taylor no era un problema de su dinero, era un problema de los artistas en general. Finalmente después de tres años y a finales de 2017 un día casi sin dar explicaciones aparecía de vuelta su catálogo en todas las plataformas digitales incluida por Spotify. En cierto modo Taylor Swift se rendía y subía su catálogo a Spotify a todas las plataformas. ¿Fue esto una derrota para Taylor Swift? En cierto modo no fue del todo una derrota y poco se ha hablado de por qué Taylor Swift subió su catálogo al final en 2017. En cierto modo no se terminó de rendir, sino que cambiaron muchas condiciones y se dieron muchas de las exigencias que había pedido, pero de manera indirecta. En 2016, por primera vez, los ingresos de las discográficas por el streaming se habían convertido en la principal fuente de ingresos para la industria discográfica, para las distribuidoras, pero también para los grandes artistas. Así que la guerra de Taylor Swift ya la entendían cada vez menos y Taylor Swift cada vez estaba más sola en esta guerra. Al final el dueño de la discográfica de Taylor Swift era Universal. 2016 se volvió un año complicado. Universal tenía que renegociar todos sus contratos globales con las empresas de streaming, incluida Spotify, y no tener el catálogo de Taylor Swift para las plataformas era un problema para las plataformas, pero también para Universal. Así que nunca fue oficial, pero en cierto modo el catálogo de Taylor Swift estaba dentro del pack de las renegociaciones. Pero dentro de esas renegociaciones estaban muchas de las exigencias que había pedido Taylor Swift, no para ella, sino para todos los artistas. Así que, aunque en cierto modo Taylor Swift parece que se rendía y subía su catálogo, digamos que a través de Universal y la renegociación había conseguido muchos de sus objetivos. Aunque también en cierto modo sí que es verdad que era una pelea perdida. En 2014, cuando retiró su catálogo, Spotify tenía apenas 9 millones de usuarios de pago, pero para 2017, 50 millones de usuarios. Sino que encima los usuarios del streaming se habían multiplicado por 25 en esos tres años. Y Spotify no solo era la principal plataforma de streaming en Europa, sino que ya se había convertido en la principal plataforma de streaming para el mundo. Así que digamos que ya estaba enfrascada en una guerra contra auténticos mastodontes que no podía vencer. Y llegamos a la última gran guerra que ha librado Taylor Swift. El terremoto en el que todavía estamos metidos, que es la regrabación de todas sus grabaciones y discos antiguos en la gran lección de deja de quejarte y haz algo al respecto. Y es que 2017 no fue el final de su guerra con el streaming, sino que también fue el inicio de otra guerra todavía más complicada por sus masters de grabación. El caso es que ese año había terminado su contrato con su discográfica Big Machine y en 2018 de repente firmaba un nuevo contrato con Republic, una nueva discográfica. ¿Qué ocurre? A ver, esto era un terremoto porque Big Machine era una discográfica intermedia cuyo 70% de los ingresos provenían del catálogo de Taylor Swift. Así que si se iba a su catálogo, se iba a todo. Taylor Swift firma un nuevo contrato y de repente la discográfica secuestra a sus discos anteriores con la excusa de que ella era propietaria de sus masters de grabación. Si os interesa más este tema en profundidad tenéis un vídeo en el canal de hace tiempo que se llama La Guerra del Master, que habla específicamente de todo el Cristo que tienen los artistas montados con toda esta historia de los masters. Esto le ha pasado a miles de artistas durante toda la historia. Le pasa a los Beatles, le pasa a los Rolling Stones, le pasó a Elton John, le pasó a Michael Jackson, le pasó a George Michael, le pasa a Kanye West, le pasa a prácticamente todos. La diferencia que Taylor Swift decidió hacer algo al respecto. Si no soy la dueña de mis grabaciones, volveré a grabar todos mis álbumes, todas las canciones, una por una y haré unas nuevas grabaciones. A ver, ella no es la primera que había hecho esto. Se había hecho puntualmente en algunas canciones, pero nadie había grabado un catálogo entero. Así que había muchas dudas de que esto fuese a salir bien. Yo reconozco que tenía ciertas dudas de que esto fuese a salir bien. Ya no tanto porque lo fuese a hacer bien o mal o por sus intenciones, sino porque al final las grabaciones iniciales tienen una inercia de escuchas, tienen una inercia en la industria y hay una parte de la industria que no estaba claro que la fuese a apoyar. Es todo un embrollo de empresas alrededor que evidentemente se nutren de las discográficas y que si se tienen que poner del lado de Taylor Swift o de la discográfica, tampoco estaba del todo claro del lado de quién se fuesen a poner, pero la jugada ha salido sorprendentemente bien. Increíblemente bien. Tan bien que le ha dicho a todos los artistas, quejaos menos, este es el camino que tenéis que seguir. Y es que esta guerra entre Taylor Swift y su discográfica anterior era una guerra encarnizada, en la que prácticamente solo podía quedar uno. Todo era ganarlo todo, perderlo todo. ¿Qué hace Taylor Swift sin todo su catálogo histórico, que es su principal fuente de ingresos? ¿Qué hace una discográfica sin el 70% de esos ingresos, que son el catálogo de Taylor Swift? Big Machine puso toda la carne en el enlazador, extorsionó a Taylor Swift, le restringió el uso de sus canciones en ganas de premios, publicó contenido sin su consentimiento, hizo filtraciones bastante desafortunadas e incluso llegó a chantajearla, o si no es un chantaje casi lo parece, porque llegó a proponerla Taylor Swift, vale, tú te quedas y te liberamos un álbum por cada álbum nuevo que grabes, si esto no es un chantaje se parece mucho. Taylor Swift por el otro lado también sacó la caballería pesada, empezó una guerra de desgaste en los medios de comunicación, empezó a dar declaraciones en contra de ellos, a sacar un montón de vergüenzas en la discográfica, involucró a sus fans para que lucharan por ella e intentó presionar a los otros artistas porque al final uno de los que estaban metidos en el fregado Scott Brown también trabajaba con otros artistas importantes, pero sin embargo lo que sí consiguió sorprendentemente y contra todo pronóstico es involucrar a publicaciones como la Rolling Stone, como Billboard, como el New York Times, a las distribuidoras, a las empresas de streaming que le dieron todo su apoyo a Taylor Swift, lo cual no estaba claro y no era fácil, teniendo en cuenta que quieran o no quieran al final emisoras de radio o empresas como Billboard o como la Rolling Stone tienen un cierto conflicto de intereses, no tanto porque quieran sino porque al final se nutren del contenido de las discográficas, con lo cual lo último que querrán hacer es cabrear a las discográficas y sobre todo los fans que jugaron un papel crucial aquí. Cada vez que Taylor Swift anunció una nueva rededición consiguió vencer lo más complicado que se puede vencer, que es el algoritmo. Al final el problema de las grabaciones originales es que aunque tú hagas una nueva, las grabaciones originales tienen un montón de inercia en el algoritmo. Están bien posicionadas, están en listas de reproducción, están como favoritos por miles de personas y de hecho tienen también un montón de licencias musicales en películas, en anuncios, en radios que siguen generando ingresos. Romper toda esa bola y mover esa bola a las nuevas grabaciones era una lucha titánica. Y sin embargo consiguió movilizar a... ¿Os acordáis cuando os dije que un fan contento es un fan rentable, es un fan que te va a ayudar cuando lo vas a necesitar? Pues ahí estaban. Cada vez que salía una revelación de Taylor Swift iba directa a lo más escuchado a nivel mundial, rompiendo todo el algoritmo, desplomando las escuchas de las grabaciones originales, posicionando en el número uno las nuevas grabaciones y llevándolas a lo más alto. Por no hablar que las reediciones eran récord de venta en físico. Así que sinceramente, artistas del mundo, Kanye West, no tenéis los masters, os han chuleado, quejaos menos y haced algo al respecto porque Taylor Swift os ha enseñado el camino que tenéis que seguir. Aquí lo dejamos. A pesar de que es un artista joven, de que es un artista que a veces no se la trata todo en serio que debería. Sería algo que nos está enseñando Taylor Swift. Es el camino que deberían tener los artistas para tener su control, para ganar dinero y para hacer las cosas bien. Chao. 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 Chao.